¿Qué onda coleccionista? ¡Vamos con intro! ¿Qué es Frank Coleccionista? Soy un coleccionista chileno que tengo muchos juguetes También colecciono palomeras y vasos de cine También colecciono algunas figuras Y también colecciono lo que aquí viene mi favorito Tipo Tantajiro También colecciono aquí latas de nido de desfle Y también colecciono algunas otras cosas Les invito a que se suscriban al canal para que sepan más sobre mi coleccion Si ahora no, te invito a que te suscribas al canal Apreta la campanita para que Youtube te notifique en mis videos También te puedes hacer en mi nuevo video de canal y vas a tener edificios Por ejemplo, coleccionista, tienes emoji Super coleccionista, videos exclusivos y serás salvado en un video Super media coleccionista, comunicando en redes sociales y transmisiones de videos exclusivos Y participas por un peluche de Gori de mi personaje También en mi canal de previsiones te invito a que te suscribas y ábrete la campanita También suscríbete a mi canal de cine Se ve el actor Y como Superman Y la verdad le queda muy bien Se parece mucho a Henry Keir con la joven Y bueno, muy probable que Speedmaster va a sacar una figura de este Superman nuevo De David Connorsque Que va a salir el próximo año, el 11 de junio, no El 11 de junio de 2025 No el próximo año, sino el siguiente año O sea, faltan dos años para tener a este Superman Así es Y muy probable que vas a tener un juguete de Speedmaster Como este tipo de figura De 30 centímetros Aquí vemos, aquí tenemos a Henry Keir Pero algo así vamos a tener Una figura de David Connorsque El Connorsque El Connorsque Algo así Que lo vamos a tener así Ya sé que es oficial Ya tenemos a Superman Y a mi me hace falta este Superman Para mi coleccion Así que vamos a ver si Speedmaster Va a tener licencia de De DC El 95 Vamos a ver si Tendrá la licencia O tendrá otro Pero bueno Hago una que esperar Me van a faltar muchos años Para que se... Falta muchos años Porque falta que se... Aunque ya se probó el traje El actor Pero no le doy fotos Sino era para Para ver Para restauro Para ver Si se queda o no Y si al final le gustó James Gun Y se quedó Así que se viene Uno de los mejores Superman Bueno Porque James Gun Dijo que Se inspiran de la figura de Christopher Reeve Y Christopher Reeve Es el mejor Superman Contra con También Henry Kevin Pero Henry Kevin Lo hicieron muy oscuro Ese fue el problema No se habían colorido Con alguien amigable Y todo eso Aunque Henry Kevin Después lo hicieron Pero ya era muy tarde Y bueno Así que Ahora Drake Chronicles fue Es el siguiente Superman Y también tenemos uno de Les Lanes Pero bueno No lo dudo mucho Que se quede un juego de Les Lanes Y me van a sacar Superman O Benignac Que es Que va a ser villano De Superman Legacy O Lex Luthor Uno de ellos Y Y Y Y ¡Suscríbete!